Bancos. ¿Qué tipos de bancos tienes? Pues tú verás cómo te organizas. Aquí se están persiguiendo una a otra. No pueden ver el balón. Pones las reglas del juego. Exige la técnica de bote. No quiero cambios de mano más que por... Tú verás. Un tema para calentar, agilidad. Preparando poco a poco los saltos, coordinando, balón, pies, balón, pies. Ponle retos. Una vez que dominan, busca saltos más largos. Hacen muy cortitos. Tienen que coordinarse mejor. Más ágil, más flexibles. Más largo. Un juego de persecución. Gatos y ratones. Tenrás que poner las reglas. El bote del balón es más en V, es más fuerte, la vista levantada. No cantan quien persigue, hay que estar viendo, hay que estar decidiendo leer el juego. Un juego de pases. Con equilibrio. Si el balón cae, todas tienen que cambiar de banco. El tipo de pases, las últimas que llegan son las que paran. Exige pases. Exige movilidad. Lo que ellas vayan consiguiendo y va a dictar el que tú vayas completando las reglas del juego. ¿Cómo tienen que retirar en el banco? Con salto. Posadas en mi banco. No puedes estar en mi lado. Tienes que verme y desaparecer en mi lado. Engáñale. Engáñale. Fíntale. Los bancos son muy poderosos para que no... Como tienes que cuidar los pies, no puedes vibrar el balón. Vamos hacia el canasta. El banco en un lado, tú en otro. Hay un montón de oportunidades para hacerlo por encima, por abajo. Con los... El banco entre piernas, aparte acojar hacia arriba. Aquí la pequeña muestra. La velocidad de unas, el bote suavísimo de otras. Cabe muchísima exigencia. Y al final, en un solo bote, exiges como diría que sea la canasta o qué final quieres. Qué tipo de canasta con un solo paso, dos, aro pasado, tú verás. Preparando un poquito a las grandes. Dando sensibilidad a los pies, favoreciendo el equilibrio, el que el cuerpo no vaya hacia el balón. Equilíbrate para que no te muevan empujada en el suelo con un jugador alta. Coge ese balón con una mano y aproxima a la otra. El tipo de reflexiones que queremos con un jugador alta. Quien pasa, tiene que acomodarse al reflector. Su equilibrio, donde está, puedes picarle un balón. Ejercicio de toda pista, pasar y cortar. Demasiado bote. Deberían avanzar más. Paso desde el bloque. Ida y vuelca el tráfico. Ahí está levantada para no chocar. Hemos multiplicado los bancos y si se quiera la posibilidad para mayor distancia de pase. No veo grandes anditas corriendo. Podrían correr levantando nuevas piernas. Pero ahí está tu ojo para ir exigiendo. Gracias. Estamos viendo el trabajo de pies en el banco. Fundamental como lo vemos en los neumáticos, en los palos, para las cuerdas, equilibrio dinámico. multisaltos con balón. Más divertido que a talo seco. Y con los jóvenes mucho mejor que tengan para conseguir la misma variedad de situaciones. Jugando en persecución gatos y ratones. Hay una jugadora que está que cuida a que no le pillen a la otra. Trata de cerrar. Estamos en situaciones previas a bloqueos. Lectura de espacios. Ha variado de la persecución a que una protege a otra. un cambio de mano, un cambio de bloque, un salto, un trabajo de pies, de paradas, equilibrios. Todo lo que nos lleva a un mejor tiro. Las posibilidades de las salidas. Salir con un pie, salir con otro. Tener dos manos. Tener más opciones. No limito mucho. Busco a ratos que ellas imaginen situación, vayan buscándole. Lo que sí que hay que insistir es que levanten la vista si no van a mover el banco. Lo recorren con mucho bote. No botan lo mismo el balón en el suelo que en el banco. Es un distinto tacto, distinto tono de bote. La mano se va preparando para el salto explosivo. Tener dos manos.